Bajo y Baja, en el día de hoy os traigo como hacer un espectacular foso. Vamos a hacerlo, eh, con palas de juguetes, mejor que con la mano, ¿vale? Más fácil, y sepáis que hay un arte en esto de hacer foso, ¿vale? Si esto se tiene con la mano, también es mucho más, y con una palita, pues, ¿qué os puedo decir? Esto se hace en nada y menos, ¿vale? Ponemos una superficie no exageradamente grande, porque ya luego, para los que hayáis hecho foso, sabéis, y más o menos profundo, sabéis que ya en sí se va expandiendo solo, ¿vale? Echamos todo lo que nos sobra, lo más lejos que podamos, porque luego se nota que... que se nota cuando se hace más grande, que toda la mierda se va a caer en tu foso. Vamos a intentar, toda la mierda no, todo lo que has tirado se vuelve a caer en tu foso, y lo vamos a intentar tirarlo lo más lejos posible. Ahora mismo, porque esta playa está solitaria, y no hay nadie, pero en la playa, en la que si hay gente, cuidado donde lo tiráis, porque yo una vez le di a una señora, ¿vale? Así que vamos a intentar ir con cuidado. Se lo estamos haciendo tan profundo, pero no lo hemos hecho profundo hasta que salga agua, ¿vale? Que es un poquito nuestro objetivo. El objetivo era meterme en el foso, pero eso ya creo que no va a poder ser. Vamos a intentar hacerlo de esto, pero no tan... Vamos a ampliarlo un poquito más, vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Como para que quepa ya nomás? ¿Qué? Como para que quepa yo nada más. Como para que quepa tú, exactamente. Vamos a ampliarlo un poquito, porque sí que es verdad que no estaba podiendo yo maniobrar bien con la pala. Si fijáis, la llevo así, así ya es que sería mucho esfuerzo el que debería hacerse, ¿vale? Y todavía no hemos encontrado agua, ¿eh? Estamos intentando, a ver si puedo encontrar ya, pero no. Vamos. Ya cuando es tanto, hay que hacerlo con las dos manos. Tú imagínate esto, este trabajo haciéndose con las manos. Esto hubiera sido, vamos, hubiera estado aquí 10 minutos ya en hacer esto y probablemente nos hubiéramos quemado. Sin también deciros que como no echéis crema intentando hacer el foso, o una toalla, os vais a quemar de lo lindo, vamos, porque a mí me ha pasado. O hacerlo bien ya cuando es tardecito, más o menos tarde, y lo tienen demasiado profundo y tengo que hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Les lo he dicho. Ponlo horizontal, cariño. Que es vertical, que la gusta. ¿No? Venga, 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 venga. Estamos en busca del agua. No hay, no pasa nada. Ya la encontraremos. Si se os vuelve a caer un poco de avenita, no pasa nada, ¿sabes? Ya echáis más de lo que entra, ¿vale? Que es lo realmente importante. Yo estaba encontrando agua. Me está sorprendiendo porque no he estado... Primer resquicio de agua encontrado significa que vamos por buen camino. Significa que vamos por muy buen camino. Tenemos que desancharlo un poquito más, pero tranquilos que nada más que ya venga el agua, esto lo derivo, ¿eh? Todos estos restos hay que quitarlos, hay que echarlos más para atrás, ¿vale? No es bueno que yo tenga... ¡Eh, eh, eh! ¡Graba, graba, graba, graba! ¿Se ve? Vale, vale, vale. Ya estamos encontrando los primeros textos de agua, ¿eh? Eso es genial. El agua se va a encargar de ir tirando las paredes y de ir haciendo el foso cada vez más grande. Vosotros os tenéis que preocupar del principio, ¿vale? Cuando no hay agua y de... Cuando hay agua, ¿vale? Que toda esa arena que va a caer, gracias al agua, se vaya, ¿vale? Y de intentar... Ahora os lo enseñaré, si puedo, si lo hago suficientemente hondo, de cómo reforzar las paredes, pues si vais a hacer un castillo, porque solamente en el foso, no se hace solo, no se que quieras, como lo digo yo, tapar a alguien, ¿vale? Ya sería más bien, alguita aquí for you, poquito de alguita, pero bueno, qué asco, compare. Bueno, pero esto... ¡Aaah! ¡Qué asco! Esto solamente en otras playas no sirve, lo pasa, ¿eh? Lo pasa que aquí hay más larga que el sur, ¿vale? No hemos ido a esta playa desierta que nadie va porque está porqueriosa, pues para hacer el foso. Porque te os voy a enseñar a las imajas todo en la vida, ¿vale? Y una de esas cosas es cómo hacer un foso todo guapo, ¿vale? Foso de los cracks. Topuntero. Sí, un foso topuntero, como dice Fulgencia, ¿vale? Ya, a ver, os estáis dando cuenta de que tenemos una piscinita... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Gaviota, tío. Gaviota. Gaviota es que tienen bolas de esas. A ver, ya os estáis dando cuenta de que ya tenemos una piscinita más bien grandecita. ¿Se ve bien, Fulgen? ¿Se ve bien? Sí. Tenemos una piscinita más o menos grandecita. Ahora esto, si os fijáis, estas paredes, no sé si decir que las están carcomiendo, no sé exactamente cómo explicarlo. Estas paredes las están debilitando, ¿vale? Entonces, nada más que... ¡Eh, eh, eh! ¿Lo está viniendo? ¿Lo está filmando? ¿Lo está filmando? Se está debilitando esa pared, se está viniendo bajo y toda esa arena está yendo a nuestro pulso. Por eso hay que quitarlo rápido, ¿vale? Entonces, la arena hay que quitarla rápido. Si veis que el agua está renegría es por las algas. No tengáis miedo. No es nada de esto, ¿eh? A ver. Las paredes se van a ir debilitando. Os estáis dando cuenta de que las paredes eran rectas y ahora están viniendo como cuevecitas, ¿vale? Como hoyos por aquí, ¿vale? Hoyos laterales. Eso es porque está debilitando las paredes. Si no queréis que debiliten las paredes, lo que hay que hacer es coger arena e ir echándolas, ¿vale? Por si tenéis por aquí, imaginaos que por aquí tenéis, yo qué sé, un castillo, tenéis una pirámide, como hizo Fulgencia, lo que sea. Pues entonces, por ahí, tenéis que ir haciendo que las paredes no se debiliten. Eso tenéis que hacerlo periódicamente. Eso no podéis hacerlo solo una vez porque os estáis dando cuenta de que cada muy poquito ya se están debilitando las paredes. Y muy poco, dentro de muy poco, veréis que se va a resquebrajar una gran cantidad de arena. Y eso, todo eso, vais a tener que quitarlo porque si no el foso se os va a ir un poquito a la shit suprema, ¿vale? Excuse me, you have a cigarette. Hay iris más extraño ahí. Sí, hay iris por aquí, por la playa. Ya el foso es hondito, lo que pasa es que como nos lleva mucho tiempo no se ha expandido suficiente, pero ya veis, ya veis cómo se está expandiendo por abajo, ¿vale? Tira esa pared. ¿Qué pared quieres que tire? Esa. ¿Esta? Sí. Esto solamente lo hace la propia acción del agua, ¿vale? Que lo debilita, pero bueno, siempre el humano puede, ¿sabes? Adelantar un poquito el proceso. Como el cambio climático, pero a escala más básica. ¡Eh! ¡Grabad, grabad, grabad! ¿Has visto, no? ¿Has visto cómo se ha ido rajando y se ha ido debilitando la pared? ¿Se ha visto, no? ¿Se ha grabado? Se ha visto, se ha visto. Vale, 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 vale. Eso, vale, como ya he dicho. Mira, mira, grabad aquí, grabad aquí, grabad aquí. ¡Oh, yeah! Se ha ido debilitando y más que se va debilitando. Por eso he dicho que puedo hacer lo hondo, que lo grande ya lo hace el agua, ¿vale? Eso es un cambio climático. Vamos quitando toda la... La ha dicho esto, que da igual la alga, porque va a haber más abajo, pero bueno, la vamos quitando. Más que nada, por asco. No me voy a bañar en esto, no me voy a meter como último de estos por las algas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bomba! Se va desplomando cada vez. Veréis de que, por ejemplo, cuando ya esto de aquí está muy profundo, todo esto lo dará a la gata. Y se caerá, ¿vale? Vamos a esperar un poquito más, hasta que se caiga así una porción curiosa. Y ya lo dejo solo para que veáis cómo se hace un foso de una forma así, todo guapa, todo puntera, ¿vale? Ya se están viendo aquí rajitas, ya se están viendo aquí las rajas de lo que va a ser en un futuro una caída monumental. Esto ha sido, esto no, esto ha sido lo que le he dado yo, ¿vale? Es que te ha dado la ciencia, tío. Sí. La ciencia de cómo hacer fosos, ¿vale? Es una interesante ciencia y yo os la quería enseñar el día de hoy para que no hicieseis fosos roñosos, feos y que ahí no cabe nadie, ¿vale? Así que, verdad, ya lo he dicho. Si queréis hacerlo en el modo fácil, cogeis una para de verdad o una máquina de extraquita en arena, ¿vale? La acabadora. Claro, porque eso es muy fácil de conseguir. Pero si lo queréis hacer en el modo difícil, ya con la mano, ¿vale? Venga. Hago el descanso y tengo calor. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Esto ya lo he dicho, por la acción de la propia de esto se va a ir desquebrajando. Se va a ir desquebrajando y se va a ir cayendo, ¿vale? Voy a hacer un poquito más mamón, a ver si se desquebraja ya esto. No se ve. Mira, 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 ya están viendo aquí pequeñas rajitas que dicen lo que va a ocurrir. ¿Eh? ¿Ves? Se va a ir cayendo poco a poco, ya lo he dicho. Aquí tenéis un dexo, lo tapáis aquí un poquito, tapáis, tapáis. Lo tapáis, ¿vale? Tapáis aquí, por esta arena. Se va a caer en breve. Mira, 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 mira. Ha estado Fulgen dándole. Mira, 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 mira. Esto es lo que... Esto, esto... Que cuando veáis esto no lleváis a mano a cabeza. Cogeis con la mano y lo hacéis rápido. Porque es más fácil. Con la mano, en este caso, con la pala. Cuando hay grandes tensiones, ¿vale? ¿Qué pasa con el norte? Mira, mira, fíjate, fíjate, fíjate. Aquí hay rajitas, ¿vale? Esto... A esto le ha ocurrido lo mismo que le ha ocurrido a eso, ¿vale? No tengáis miedo si va a hacer esto. Con la mano rápido, rápido, rápido. Y cuando ya esté esto aquí otra vez, le dais con la pala, ¿vale? Dale, dale, dale. Eh, lo tiráis con... Si os podéis prever ese momento, la verdad es que mejor que mejor. Y Majo, y Majo, y Majo, fíjate, fíjate, fíjate. Las rajitas... ¡Qué leve! Las rajitas, tío. Las rajitas que se están creando. Por aquí no se ven muchas, pero las rajitas que se están creando. Y esto, poco a poco... Va cediendo. Si tú le das más bruto... ¡Pomba! Se cae. A ver, luego ya esto no se va a beneficiar, pero vamos a quitar el pozo para que nadie se caiga. Eso ya no... Siempre tapando, por favor, Majo y Majo. Por favor. ¿Os tocáis vosotros primero o sé lo que queráis? Ya. ¿Vale? Se pareja el hermanito pequeño, el hermanito pequeña. Y ya está. Majo y Maja, espero que os haya gustado la guía. Dale like, dale a suscribirte. ¡Forge me espere el vídeo! Adiós, Majo y Maja. ¡Buen verano!